Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo de Universo Canelo. Hoy, no os asustéis, os voy a dar un paseo en avión desde Granada a Almería. Del aeropuerto de Granada al aeropuerto de Almería. Quería haberlo hecho con unas condiciones meteorológicas duras, como en la foto, pero al final me he dado cuenta de que este juguetito que os voy a enseñar hoy llevaba sin usarlo desde antes de que nacieran mis hijos, hace más de seis años. Y he tenido que hacer muchos reglajes, recordar muchas historias y al final he hecho una cosita sencillita. Y vamos a ver un poquito la geografía que nos encontramos desde que salimos del aeropuerto de Granada hasta el aeropuerto de Almería. Espero que os guste. Pues aquí tenéis mi simulador de vuelo. En primer lugar, aquí tenéis los mandos de vuelo, lo que llaman familiarmente los cuernos. Vemos que ahí tenemos unas palancas. Esta es la palanca de potencia. Las otras palancas se pueden sincronizar o programar para todas las capacidades de los diferentes modelos que se manejan en un simulador. Todos estos reglajes para el timón de profundidad, el timón de dirección, los alerones. Aquí vemos una consola con una pantalla LCD que nos dará mucha información. Ahí están también en esa consola el tren de aterrizaje, los alerones. Y aquí vamos a sincronizar, vamos a programar qué aeropuerto y qué modelo vamos a coger. Hemos elegido una variedad del BC-10, un trimotor, cisterna, de los que usaba el ejército para repostar en vuelo a los aviones. Estamos en el aeropuerto de Granada, hemos colocado los alerones, damos potencia al motor, quitamos freno y el aparato comienza la rodadura por la pista de despegue del aeropuerto de Granada. Os voy describiendo también lo que tenemos de paisaje al fondo porque este simulador es tan realista que simula absolutamente toda la orografía del planeta entero. Aunque parezca una exageración este aparato, este simulador que tiene ya más de 10 años, tiene toda la geografía mundial registrada y renderizada en el programa. Bueno, con un poquito fuera de pista hemos despegado. Os enseño donde está al lado del horizonte artificial la altitud y la velocidad en nudos, la altitud en pies y la velocidad en nudos, vamos a cambiar la vista desde fuera del aparato para que veamos, observar cómo tengo desplegados los flashs para el despegue, para facilitar el despegue a menos velocidad. Ahora los voy a replegar. Vamos a ir, vamos a hacer un vuelo anecdótico de Granada a Almería, pero vamos a tomar en principio como referencia la autovía. Vamos a coger la autovía de la costa, que tengo que estar ya cerca de ella porque va pegada a esas montañas que vemos al fondo, las primeras estribaciones de Sierra Nevada y por ahí transcurre la autovía que blinca por allí, por el suspiro del Moro. Hemos plegado tren de acerrizaje, si os habéis dado cuenta, y ese aguijón que lleva el avión sería la toma de combustible para alimentar a aviones en vuelo. Este avión es que me gusta mucho porque es muy versátil y siendo grande se maneja bastante bien y de una forma muy bonita. Ahora tenemos enfrente Sierra Nevada, el Pico Veleta, y vamos a girar a la derecha en dirección sur para ver si cogemos de referencia la autovía y os explicaré y os señalaré dónde está la autovía de la costa y vamos a pasar ya muy pronto por la subida del suspiro del Moro. Esta es una maniobra un poco exagerada, ayudándome del timón para dar ese giro tan brusco y ahí debajo justo tenemos la autovía. Esa sería la subida del suspiro del Moro y justo a esa curva que hay muy pronunciada después del suspiro del Moro y entramos pegados a El Padul, que es una población que vemos ahí debajo. Vemos incluso la carretera antigua del Padul y fijaros que a esta altitud, que estamos ya a varios miles de pies de altura, pronto vamos a ver el mar en la costa de Granadina detrás de esas montañas que quedan a la derecha. Vamos a verlo muy pronto. Seguimos la autovía, voy a hacer un pequeño giro para seguir a la autovía. Pronto veremos aparecer el mar al fondo, luego se verá mucho más nítido y enseguida va a aparecer... ¿Veis el mar ya? Y enseguida va a aparecer también el pantano de Beznar, el embalse de Beznar. Ahí lo vemos. La carretera que empieza en ese tramo a bajar ya, una pendiente bastante pronunciada, buscando ya el eathboard y inmediatamente después del pantano de Beznar aparece el pantano de Rubles, que lo vemos asomar ya ahí enfrente, debajo del motor derecho. Al fondo, como veis, ya sí se ve muy bien la costa. Bueno, seguimos. Ahora pronto vamos a estar cerca... Nos dejamos Lanjarón a la izquierda. Lanjarón-Orjiva, que queda a la izquierda, enfrente a esa sierra, que la vamos a dejar también a la izquierda. Hacemos una maniobra un poco también brusca hacia el sur. Ahí vemos muy mal definida la presa de Rules. Vemos la antigua carretera de la Azul de Abeles. La Azul de Abeles lo ponen con demasiada caudal, no tiene tanto. Y ahí al fondo ya, ahí se ve un barquito y vamos a ver el pueblo de Motril. Pronto vamos a ver el pueblo de Motril. Mientras Ornarro esto fuera, está tronando de verdad. Hoy, Martes Santo, tormentón en Granada. Ahí tenemos el puerto de Motril. Ahí vemos es la mancha de población de Motril. Este simulador simula perfectamente la orografía, pero es verdad que las edificaciones las pone aleatoriamente. Ahí tenemos las muelles del puerto de Motril. Voy a girar ahora hacia el este, en dirección a Almería. Vamos a seguir un poco la línea de la costa. Entonces, ahora pronto vamos a estar prácticamente encima de Torre Nueva, que la vemos ahí. En el filillo, en el filo izquierdo, Torre Nueva. Voy a también a intentar perder cota. Voy a bajar porque si no es que pronto estamos en Almería y hay que ir perdiendo altura, hay que ir ya descendiendo. Y también tendremos que entrar con una velocidad adecuada, porque ahora vamos a una velocidad elevadísima. Ahí tenemos Calahonda, los Llanos de Carchuna, Calahonda. Bordeamos la costa. Ahí empieza la carretera antigua de la costa. Voy a acelerar para que dure un poco menos el vuelo. Esta parte. Vamos ahí otra vez. Seguimos paralelos a la costa. Voy a parar un poco para enseñaros Adra. Ahí está la autovía de la costa. Y ahí tenemos el puerto de Adra. Y ahí enfrente aparece ya lo que le llamaban el campo de Adalía, el mar de plástico de Almería. Lo tenemos ahí enfrente, que es una extensión de tierra más llana que se adentra más al sur, en el Mediterráneo. Ahí tenemos un río, que veremos si lo podéis mirar. Y hay incluso un humedal que hay entre el Adra y el ejido. No sé cómo se llama ese humedal. Seguimos, vemos las dos carreteras, la autovía por un lado, y por otro lado la carretera antigua. Esa mancha que se ve es elegido. Voy a elegir otra vista de... Voy a sacar el tren de aterrizaje para que veáis cómo se despliega el tren de aterrizaje. Y esa luz que se ve en la rueda delantera son las luces de aterrizaje y de despegue que tienen todos los aviones para que sean más visibles. Otra vez entro el tren de aterrizaje. Vamos ahora sobrevolando las poblaciones de esa zona del poniente. Y al fondo se ve también... Ahí hay también a la derecha otro... Eso es por la gangosa. Una charca que hay. Voy a cambiar ahora otra vez a la visión de la cabina para ir controlando que tengo que perder ya velocidad. Tengo que bajar de velocidad y de altitud para acercarnos al destino. Si no, no puedo llegar a pasar de velocidad ni de altura. Y ahí en la esquina vemos... En la esquinita esa vemos agua dulce y roquetas. Después de agua dulce, la carretera antigua se metía muy pegada a la costa por unos acantilados. Y ese saliente, ese pico que vemos ahí es Almería. Ahí está la Almería capital. Y pasada Almería capital ya se empieza a distinguir incluso la pista del aeropuerto de Almería. Que ahora la voy a enseñar. Tengo que ir perdiendo velocidad. Vamos a ir adaptando... La configuración. Ahora mismo vamos a 700 pies de altura. 300 metros. Ya muy pegadito. 130. Vamos críticos. Vamos con una velocidad muy justita. Ya con los flaps a tope. Bajando un poquito potencia de motor. Y pues tomando ya lo que es la aproximación al aeropuerto de Almería. Vamos a ver si hacemos algún reglaje. Le voy a poner vista desde el avión. He puesto ya flaps. Flaps a tope. Para que el avión pueda ir sin problema a baja velocidad. Tren de aterrizaje abajo. Os voy a enseñar un poco los alrededores. Ahí tenemos la sierra. Esa es la Sierra de Gado. La sierra grande que hay al lado de Berja. Y vamos acercándonos al aeropuerto de Almería. A la derecha lo que se extiende ya es prácticamente el Cabo de Gato. Flaps abajo. Y velocidad reduciendo. Entraremos a una velocidad de 120 nudos. Y ya podemos ver enfrente el aeropuerto de Almería. La pista del aeropuerto de Almería. Que es el trazo que se ve más a la derecha. El de la izquierda es la pista de rodadura. La pista para situar la aeronave en la pista de despegue y aterrizaje. El aeropuerto de Almería solo tiene una pista. Vamos reduciendo. Le voy a meter un poquito de caña a la reproducción. Ahora lo paro. Vamos pasando por encima de Almería. Por ese río que ahora os lo diré que es cual es. Vemos las luces, las balizas del aeropuerto de Almería. Y ya nos queda la aproximación final. Que como veréis me ha quedado un aterrizaje regulero con un par de rebotes en la pista. Y una pequeña salida a la derecha. Al final lo he centrado. Y no ha estado tan mal porque a mí lo que me suele suceder con este avión más grande. Es que llego muy pasado de velocidad y me suelo pasar. Entonces procuro, como veréis, coger la pista al máximo. Es decir, aprovechar toda la pista. He entrado justo al límite de la pista. Ahí están las balizas. Toco, reboto. El segundo rebote es con el tren delantero prácticamente. Pequeña salida de pista a la derecha. Gracias a Dios se controla. Y ya motores invertidos para perder velocidad. Y ir frenando el avión hasta detenerlo totalmente. Me ha sobrado, gracias a Dios, bastante pista. Bueno, espero que os haya gustado este vuelo. Y si queréis sugerirme más vuelos, pues estoy a vuestra disposición. Incluso algún día podemos organizar un vuelo en directo. Os voy a enseñar un poco el entorno del aeropuerto de Almería. La costa queda al lado. Ahora que justo detrás del avión en la cola queda Almería. Y ahí queda Viator detrás. Y eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Que lo hayáis disfrutado. Gracias. Gracias por ver el video.